Bueno, empieza lo divertido, ¿eh? Y tras ver la subestación eléctrica que está allí, hemos venido con el autobús. Ahora os enseñaré las vaquitas. Y hemos venido a los pies de lo que es un aerogenerador. Voy a ponerme en la sombra del aerogenerador. Ahora mismo el sol está tapando el rotor. A ver si las artes artísticas de grabación aquí, como podéis imaginar, es un lugar donde hace algo de aire. Entonces, aprovechando que estoy en la sombra, yo creo que podéis verme. Esto es un aerogenerador de 3,6 megavatios. Estos 3.600 kilovatios hora se están produciendo cuando esta máquina esté funcionando a un buen régimen. Y bueno, ya podéis ver. Ahora os haré unos planos de cómo es por dentro, de cuál es el proceso, de cómo funciona. Bueno, ya sabéis, energía proveniente del sol. Y nada, un auténtico privilegio poder estar aquí. Acaba de parar el aerogenerador, el técnico, para que podamos entrar y echar un vistazo. Bueno, la idea es contaros un poco cómo es esta experiencia, ya que tengo la suerte de estar aquí. Pues explicar un poco... Míralo, ya está parado. Nada, no ha llegado un minuto. No ha llegado un minuto y ya se ha parado el aerogenerador. En caso de que hubiera cualquier tipo de avería o cualquier tipo de disparo porque alguna sonda, la electrónica, estos aparatos ya nos han explicado que sufren, si hay cualquier incidente, es a tipo sensores, tienen pues eso, a tipo electrónica. A nivel mecánico, solo está prevista una única revisión anual en las gamas, en los prismas o gamas de mantenimiento, como queráis identificarlo. Por lo tanto, jolines, pues una buena estadística de cuántas veces hay que venir a revisar. Y eso sí, de vez en cuando, cuando vemos un aerogenerador, es que en este parque ahora mismo están todos funcionando. Y otra cosa curiosa, y otra cosa curiosa es, ahora os hago un primer plano sobre las vacas, que están allí. Hay todo un... aquello que se ve una pequeña estructura, pues tendría a ser un establo, una granja. Y a los pies, igual no se ve muy bien por la calidad del vídeo, tampoco, no sé si quiero acercarme a verlas. O sea, que vayan a ser toros en lugar de vacas. Entonces, claro que es totalmente compatible esta actividad de energía eólica con la actividad de granjas, de cultivos, todo esto es que hay que ocupar. Por lo tanto, jolines, está muy bien. ¡Gracias! 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 Bueno, pues os enseño un poco. Después de que ya me han dado la charla, pues hago yo la versión, la versión AAPI. Entonces, lo dicho. Aquí dentro, una vez que estamos dentro, el cerebro de la máquina sería esta unidad de aquí electrónica que tiene toda la capacidad de recibir toda la información de los sensores de la cabina, el motor, la inclinación de las palas, el giro, el giro de las palas, etcétera, que estaría recogido en esta unidad y que está replicada en la unidad de control. A partir de aquí es donde la máquina se gestiona sola para parar. En caso de que haya un exceso de viento o no haya suficiente viento, la máquina se gestiona y para, arranca, modula el ángulo de las palas para corregir hasta donde pueda corregir. Entonces, funciona de forma autónoma hasta que haya que accionarla o accionarla. Y en esta maniobra tendríamos el paro, el arranque y la operación. Ahora sí se ven vacas. Y bueno, y ojo a la dimensión de la aerogeneración, sobre todo con el autobús. Ojo el tamaño, sé que son ciento, ciento diez metros de la altura donde están acá ahora mismo, encima del aerogenerador. Están haciendo la visita. Ahora mismo podemos ver a las personas que han subido arriba del aerogenerador. Y están haciendo un paseo en el exterior del fachele, que es la cabeza del aerogenerador. Así que nada, una experiencia sin duda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!